hola y bienvenidos al canal un vídeo más que se sale de lo normal muchísimas gracias por haber clicado en este vídeo y por estar al otro lado de la pantalla soy Adrián Hernández ya me conocéis de los vídeos de pilates y quien haya estado antes en el canal me conoce de los otros vídeos como tenemos algunas dichas proteicas tenemos tortitas también de proteínas tenemos algunas cosas de alimentación algunas otras cosas de actividades colectivas de fitness que es el mundo en el que yo me muevo y al que me dedico actualmente está hace ya por menos nueve años aproximadamente y ahora más enfocado al pilates como habéis visto en el canal pero si tiras de biblioteca encontrarás vídeos como este pero he estado estudiando mucho sobre el tema de los ayunos intermitentes me pareció súper curioso me pareció que realmente podía beneficiarme en muchísimas cosas y simplemente voy a darte mi opinión y el protocolo que yo sigo actualmente que es el 16 8 te voy a dar unos pequeños matices sobre sobre lo que es este mundo del ayuno intermitente de acuerdo primero tenemos el método esto que son 24 horas de ayuno protocolo de ayuno intermitente 16 8 es uno de los vídeos que más éxito tenía en el canal que tiene muchísimos comentarios muchísimas preguntas y algunas dudas entonces hoy vengo como he visto en la miniatura a responder a esas dudas no a todas porque hay más de 500 mensajes entonces no todos son dudas por supuesto hay algunos que son de pues oye mira qué vídeo más chulo tal no sé qué no sé cuántos entonces muy bien pero hay muchas dudas que se han quedado que se han quedado por ahí en el tintero y tengo la obligación porque además hoy precisamente ha vuelto a caer otro mensaje con alguna serie de dudas que te voy a responder hoy ya les he contestado a todos por privado y lo sabéis pero bueno a quien no pues a lo mejor te puede interesar primero yo te he dicho entra por aquí arriba echar un vistazo al vídeo y así podrás entender lo que voy a hacer ahora pero básicamente responder a las preguntas y las dudas que tenéis en la caja de comentarios de este vídeo ayuno intermitente 16 8 así que al lío bueno en este primer mensaje de espiro cárdenas como lo podéis ver por aquí que lo habré dejado aquí en este lado vale bueno este hombre nos preguntó hace un tiempo el cual recibe su respuesta bueno pero nos preguntó porque son dudas muy habituales entonces vamos a aclararlas todas hace meses sigo el protocolo 16 8 desde las 9 de la noche a la 1 de mediodía entiendo como soy una persona de edad practico ejercicio más suave caminatas de 10 kilómetros este tipo de cosas que todos sabemos dice que a las 5 rompe el ayuno para comer un poquito pues en plan frutos secos almendras nueces y etcétera vale luego que cocina salmón pescados y etcétera y luego que sus aderezos como lo podéis ver por aquí pues tiene un poco de mantequilla tiene aceite de oliva tiene grasa de coco etcétera y dice que le ha ido muy bien y que ha bajado hasta hasta tres tallas de ropa y que psicológicamente se encuentran en el mejor momento por lo cual espero muchísimas gracias por dejarme este comentario y te doy un like te lo doy yo a ti estupendo hay un par de cositas que sí cambiaría porque he puesto este mensaje porque aquí no hay una pregunta concreta primero está haciendo bien en cuanto a los horarios excepto que los frutos secos de las 5 los evitaría me iría directamente al agua el té o el café como había dicho en el vídeo que ya recuerda por aquí arriba me iría por eso y no metería ningún tipo de caloría porque es que al final estamos yendo a romper el ayuno ¿vale? pero por lo demás espira lo estás haciendo de 10 nos pasamos al siguiente bueno esta chica Cecia Sainz nos dice he visto demasiados vídeos del ayuno intermitente y en ninguno jamás habían mencionado que el ayuno intermitente 16-8 era ayunar 16 horas comer y ayunar 8 horas más y volver a comer pasadas bueno en fin que se repite en el ciclo ¿vale? ponía que lo explicaban de la siguiente manera ayunabas 16 horas luego durante las siguientes 8 horas era una ventana de como una ventana anabólica por decirlo de alguna manera que no es así una ventana donde podías comer durante 8 horas con un poco de cabeza supongo pero que podías comer ¿no? entonces bueno esta chica nos dice bueno yo llevo haciendo ayuno dos meses pero de la manera incorrecta aunque he ido comiendo cada vez menos empezaré a hacerlo de la manera que lo explicaste para ver si encuentro resultados raros pues realmente estoy deseando que me conteste y me diga si los ha encontrado porque esta chica le gustó la manera en que yo explicaba y entendía que quizás tenía un poquito más de sentido y lo ha cambiado así que espero que le vaya bien y en estos vídeos de ayuno intermitente cada maestrillo tiene su librillo y cada persona tiene su propia idea sobre que puede ser un ayuno intermitente de 16-8 se puede confundir yo son dos comidas al día separadas 16 horas y separadas 8 horas y he notado un cambio increíble cuando lo he hecho y siempre me ha ayudado así que espero que la idea funcione bien y si nos contesta lo sabremos pero seguro que sí pasamos al siguiente bueno Melvi Sofía dice wow la ausencia de la comida en tan solo pocas horas hace un efecto automático llevo apenas dos días practicando este método y parece tan dramático su cambio que empiezo a bajar de peso inmediatamente pues oye enhorabuena para eso funciona en este caso yo creo que tiene mucho que ver con algo que suele ocurrir que es la dilatación abdominal cuando uno come muchas veces siempre puede tener dilatación abdominal, gases, aparte de que siempre hay alimento dentro del cuerpo por lo tanto los intestinos están funcionando, están llenando y etcétera ¿vale? entonces todos entendemos más o menos por dónde va cuando dejas de meterle tantos alimentos durante tantas horas y obligar a que el cuerpo esté constantemente trabajando pues obviamente habrá una relajación abdominal, habrá menos gases y habrá menos cosas dentro del cuerpo por lo tanto se nota más rápidamente en unos pocos días pero no es una bajada de peso quizás sino simplemente una disminución del volumen que no significa lo mismo espero que le funcione, espero que le vaya todo bien y pasamos al siguiente porque esta persona sí que tiene más dudas de hecho en la misma pregunta tiene tres y te las voy a contestar enseguida déjame ver caje me da la vida ¿has visto que taza? te ha gustado eh pues me la quedo vamos a ver Ceci, ¿qué nos dice Ceci? a ver, no entendí, tengo un par de dudas ojalá me contestes, te contesto Ceci vamos a ver número uno si es 16-8 no se supone que durante 8 horas puedes comer lo que quieras distribuyéndolo mientras que no sean calorías lo cual ahí te voy a dar un zasca y sigue porque dentro de esas 8 horas solo hay que hacer 2 comidas si es 16-8 son 2 comidas a las 16 comes una y a las 10 8 horas comes una 24 y pasas al día siguiente eso como número uno dos ¿por qué lo del tasca? con todo mi respeto 8 horas para poder comer lo que quieras distribuyéndolo mientras no sean calorías es imposible ingerir cualquier cosa que no contenga calorías y no imposible o sea, el agua y cualquier alimento de esas que estoy diciendo té o café bien, el número de calorías en caso de que las haya es bajo mínimos por lo tanto cualquier cosa que añadas a partir de esto que te he comentado para romper los ayunos y no romper el ayuno en sí mismo sino saciar un poco ese ansia de alimento que te pide el cuerpo cuando pasa una serie de horas como puede ser el agua, el café o el té para saciar un poquito de hecho esto es café fuera de esto no tomaría nada más entonces, pasamos a la siguiente y seguimos Ceci, si lo tomamos como estilo de vida y un día decidimos dejarlo ¿hay efecto rebote? sí y no sí y no porque si tú en el ayuno intermitente en tus dos ingestas tienes una alimentación saludable controlable y en un déficit bueno, no un déficit calórico sino en un porcentaje de calorías de calorías que tú puedes quemar y que tú quemas al cabo del día porque haces ejercicio físico por el trabajo por las tareas domésticas o por cualquier cosa que hagas tienes un déficit calórico si no lo superas nos mantenemos más o menos igual estamos en ese rango ¿vale? entonces si tú en el ayuno intermitente pasas de dos comidas de 2.000 calorías a cinco comidas de 2.000 calorías 2.200 calorías 1.900 calorías no va a haber un efecto rebote excepto que cambies la fruta y la verdura el carne o pescado por dulces por supuesto ahí habrá un cambio pero si no te mantendrás igual ahora de estas dos comidas de 2.000 calorías te pasas a cinco comidas de 3.200 calorías tienes un superávit de 1.200 calorías entonces por supuesto habrá un efecto rebote aunque comas bien porque le añades más calorías por eso es importante que en el ayuno intermitente sepas cuántas calorías necesita tu cuerpo para mantenerse y en consecuencia tus dos comidas se dividen en las calorías que te interesen pero que en su cómputo total sumen lo que tu cuerpo necesita ni más ni menos y más en ayuno ¿vale? pasamos a la tercera pregunta que nos dice Ceci ¿en qué momento se puede comer algo que se salga de lo habitual? chocolate y tal dos años ¿no? que no quiero pasar el resto de mi vida mirando a los otros disfrutando de las cosas y se ríe obvio yo también me reiría creo que esto es todo genial gracias bueno pues Ceci te contesta lo último aquí nadie es competidor fitness y si eres competidor fitness te recomiendo que pases de vídeo porque obviamente te voy a decir que no pasa nada que yo soy el primer pecador haz lo que digo pero no lo que hago eso es un buen dicho español toma nota vamos a ver no somos competidores por lo tanto disfruta de la vida compórtate saludablemente para mejorar tu cuerpo y para cuidar tu cuerpo porque es tu máquina con la que funcionas al día a día entonces tampoco puedes estar forzándola constantemente pero tampoco puedes dejar de echarle aceite ni mucho ni poco hay que ir jugando con la salud y sobre todo con la salud física enlazada con la salud mental no puedes estar pensando justo lo que has dicho es que estoy mirando al de al lado mi amigo que se está tomando unas cervezas unas patatas bravas por ejemplo y yo estoy con café porque estoy en la parte del ayuno intermitente vamos a ver si eso lo haces de lunes a viernes te diré que lo estás haciendo mal si de lunes a viernes te comportas bien y coges el sábado y disfrutas un poco de la vida tengas la edad que tengas pues eso es lo que eso es realmente salud ¿vale? ya está no te tengo que decir nada más esa es mi opinión si no eres como un competidor fitness si no tienes un objetivo mega claro o sí o sí por salud necesitas perder peso entonces te invito a que aguantes el tirón porque se puede y es sencillo pero si no tienes este tipo de problemas ni eres competidor ni te sobra un exceso de kilos o tienes un problema de salud pues entonces disfruta de la vida que para eso estamos aquí y si no para qué estar bueno vamos a pasar al siguiente Milton buenas tardes tengo 37 años estoy en mi peso ideal entreno 5 días a la semana en el gym pero me gustaría incursionar en el protocolo de 16-8 por temas de salud ves de lo que estamos hablando ¿cuántas veces a la semana y durante cuánto tiempo me recomiendas hacerlo? de momento muchísimas gracias por tu ayuda gracias a ti a este chico ya le contesté su momento pero te lo digo aquí vamos a ver se comporta bien entrena bien es un chico joven seguramente se alimentará bien quiero entender que se alimentará bien su duda real es cuánto tiempo alargarlo esta pregunta ha salido mucho vamos a ver yo siempre he dicho y en el vídeo lo dije que yo estiraría entre los dos meses y los tres meses con un objetivo muy concreto si no no lo haría de una manera prolongada durante seis meses nueve meses o un año porque es más que suficiente con dos o tres meses como todo el mundo sabe que se puede hacer un cambio físico en apenas dos meses o tres meses comportándose muy bien por eso el ayuno intermitente hay que mantenerlo en el tiempo y mantenerlo de una manera estable incluso con alimentos que son básicamente repetitivos es un poco agobiante pero bueno hay muchas maneras de hacer unos garbanzos se pueden convertir en un hummus que se pueden convertir en unos garbanzos por ejemplo con espinacas y con verduras y con cebolla y con etc hay muchas maneras de poder hacer los alimentos entonces hay que tener un poquito de creatividad a eso es a lo que te invito también entonces este chico pues tu respuesta sería esta Milton que lo hicieras entre dos meses y tres meses y no mucho más luego le incorporas un alimento más que en este caso si haces comida y cena sería por ejemplo el desayuno que es lo que yo he hecho siempre y verás que apenas aumentas un poquito las calorías te vas a mantener súper bien le metes al cuerpo un alimento distinto a primera hora de la mañana que no se lo estabas dando en el ayuno por lo tanto lo vas a beneficiar muchísimo porque va a coger enseguida un poquito de azúcar y vas a ir como una moto estoy seguro así que te animo a que hagas eso y que no pases mucho más luego puedes volver a la rutina de tres comidas o cuatro comidas durante tres cuatro meses y volver otra vez a un ayuno y eso se puede ir intercalando durante el año ¿vale? pasamos al siguiente la boca seca Javier Benítez ¿es normal que durante el 16-8 con poco que comas te sientes lleno? ¿a qué se debería esto? saludos cracks crack tú bien Javier pues mira te digo una cosa esto es muy sencillo cuanto más comes más quieres comer ¿por qué es eso? porque tu estómago se dilata tu estómago tiene la capacidad de poder meterle más caña al cuerpo y el cerebro además se lo va a pedir porque es absolutamente dependiente y yonki del triptofano y el azúcar por lo tanto no te digo más cuanto más le des más te va a pedir y más te va a caber por eso hay gente que llega a pesar hasta 300 kilos si no de qué sería aparte de las tiroides perdónenme ustedes pero de comer también se engorda hasta 300 kilos no solamente es un problema genético el cual respeto pero el hecho de llegar a 300 kilos por ejemplo a base de comer si tenés ningún tipo de problema físico pues hombre cabe o sea que cabe cabe y cuando comes menos ocurre exactamente lo contrario el estómago deja de dilatarse y se cierra hasta un tamaño más o menos normal adecuado a lo que tú estás ingiriendo ¿para qué necesitas un estómago con una capacidad de un camión cuando apenas le cabe un micromachín ¿vale? ¿lo entendemos? ¿sabes lo que es un micromachín? un cochecito pequeño pues más o menos es una analogía un poco bestia pero ahí la tienes para que lo podamos entender así que simplemente es que el estómago se cierra ligeramente tu cuerpo aprende y tu cerebro aprende que con menos azúcar funciona exactamente igual no igual mejor y al final te lo agradece en no pedirte tanto y en que estés completamente activo y funcional sin más bajamos al siguiente ¡guau! y tengo tres bueno no en el medio me he pegado ahí una vacilada he puesto me quedó muy claro gracias pues joseguerra gracias a ti vamos a ver charlin hola espero que me respondas durante las 16 horas de ayuno ¿estaría mal tomar zumo de apio? sí lo siento todo lo que se pase del agua el té o el café como sustituto temporal en el plazo de las 16 horas o de las 8 horas le va a sumar un cómputo de calorías que el cuerpo va a reconocer como un alimento rápido va a empezar la digestión el ayuno lo rompes lo rompes totalmente entonces te recomiendo que si puedes no hacerlo pues te lo apuntan ¿vale? pero vamos mejor un zumo de apio quizás que un donut ¿vale? nos entendemos también que no somos competidores que hay que ir un poco con la salud pero también es verdad que si el cuerpo te está pidiendo todo el rato que a merienda o almuerzo le metas algo de comida y estamos en el año intermitente tienes que aguantar un poco el tirón ¿vale? bueno y abajo Valeria vamos a ver lo que no entendí bien es este ayuno intermitente ¿por cuánto tiempo podías sería bueno hacerlo? esto tiene que ver con la acolación de la pregunta que hemos hecho antes porque todo el mundo preguntaba más o menos lo mismo ¿cuánto descansaría antes de retomar las 5 comidas? vamos a ver lo que he dicho antes entre 2 y 3 meses eso ya es un poco a nivel personal y a las necesidades que cada uno tenga si yo necesito perder 2 kilos más porque ese es mi objetivo han pasado 2 meses o 3 meses y con el ayuno intermitente lo estoy consiguiendo estíralo un pelín más pero tampoco entremos en una dinámica de esa es mi manera de comer para toda la vida porque ni tan bueno ni tan malo hay que ir jugando un poco con las cosas hay que ser inteligentes ¿vale? ningún extremo es positivo y todos sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo ningún extremo es bueno así que hay que incorporar alimentos 5 comidas puedes incorporar 5 comidas a partir de los 2-3 meses cuando quieras retomarlo pero yo empezaría por añadirle una tercera comida a las 2 comidas que haces que es lo que he dicho antes el desayuno y luego ver en qué momento el cuerpo a ti te está pidiendo más en el almuerzo o en la merienda o sea antes de comer o antes de cenar es que todo depende del país en el que te encuentres ¿vale? desayuno a primera hora de la mañana almuerzo antes de comer y merienda antes de cenar eso por lo menos es aquí en España pues porque la veis mucha gente de Latinoamérica por eso lo digo ¿vale? entonces yo incorporaría la tercera comida que es el desayuno y a partir de ahí ver en qué momento te lo pide el cuerpo si es por la mañana o es por la tarde que te lo pide por la tarde incorporaré la cuarta en la merienda al almuerzo antes de comer que te pide más entonces incorporáselo no pasa nada pero siempre dentro del cómputo de calorías que necesita tu cuerpo no nos vayamos hay que tenerlo muy en cuenta ¿vale? porque si no luego existe esto del efecto rebote y no es un efecto rebote es que simplemente cambies de alimentación y os pasáis tres pueblos me lo estoy pasando bien ¿eh? bueno JF JF viene a lo mismo que el resto de las preguntas vamos a pasarlo rápido ¿vale? una consulta tengo que comer dentro de la hora por ejemplo si come a las 12 y luego a las 8 o sea empieza a las 12 luego termina a la 1 y luego a las 8 termina a las 9 sí, sí más o menos o sea no es que tengas un plazo de una hora justo a la hora que te toca romper el ayuno a las 16 o a las 8 horas no es que tengas una hora para comer puedes comer en media en 45 en una hora y cuarto no pasa nada puedes comer el tiempo que esplayate ¿sabes? disfruta un poquito si tienes tiempo y te apetece esplayarte yo en 30 minutos he comido y listo ahí ya depende un poco de cómo le tires al buche ¿vale? vale esto bueno pasamos a las siguientes espero que te haya dudado simplemente que sí sí puedes hacerlo a las 8 te toca comer de 8 a 9 tienes una hora una hora sin cena sobra bueno Andrea vamos a ver que dice Andrea hola me gustaría saber si se puede hacer el ayuno una semana y la siguiente volver a la comida habitual gracias Andrea no no el ayuno intermitente es como el deporte no puedes hacer una semana y luego pasar al sedentarismo absoluto porque entonces no estamos consiguiendo adelantar nada el ayuno intermitente es para mantenerlo en el tiempo lo que te he comentado un mes dos meses tres meses depende de la capacidad de aguante de cada uno y de las necesidades que tenga en ese momento de pérdida de peso pero quitando eso obviamente no puedes hacer un ayuno una semana y la siguiente semana no porque los procesos y la evolución de este tipo de alimento igual que los entrenamientos la alimentación necesita que le des tiempo para actuar para que el cuerpo se adapte y para que empiece a funcionar una semana no te creas que por hacer ayuno vas a perder los kilos no funciona así vale hay que tener un poquito de paciencia Andrea venga pasamos a la siguiente vamos a ver Débora hola te escribo desde Argentina hola Argentina me encantó el vídeo gracias debería preguntarte quería preguntarte suplementos de vitaminas no tomas tomaba lo que me gusta tomar por ejemplo es omega 3 omega 3 omega 6 o omega 9 eso sí que me gusta tomarlo es una pero bueno lo hago en las comidas si tuvieras que tomar una suplementación vitamínica hazlo hazlo en la hora de las comidas ¿hace falta tomarlo? no si tu alimentación está bien estructurada no si le das las vitaminas los minerales los carbohidratos las proteínas mal no te van a hacer bueno Íñigo vamos a ver Íñigo Rodríguez hola me ha encantado tu vídeo gracias Íñigo creo que estoy leyendo una pregunta que no debería leer ¿haces asesoramientos online o presupuestos sin compromiso? esa es la pregunta de verdad que la acabo de leer no la he colado puesta me he interesado por el ayuno intermitente ya que por las mañanas nunca desayuno ya que no tengo hambre así que lo veo una ventaja un saludo pues Íñigo sí es una ventaja yo tampoco tengo una necesidad brutal de desayunar ni de almorzar hasta la hora de la comida por lo tanto para mí la parte del ayuno intermitente me sale prácticamente me sale gratis me sale fácil es de hacer ¿vale? pero puedes aprovecharte en cuanto al tema del asesoramiento online sí por supuesto yo como entrenador personal hago entrenamientos personalizados online no tengo ningún problema y lo hago habitualmente asesoramiento online no nutricional sino de entrenamiento personal asesoramiento nutricional simplemente como lo estamos haciendo ahora yo no soy un nutricionista esto me baso en leer y en formarme a nivel particular si necesitáis o queréis un gran nutricionista tengo a la persona adecuada no me tiro piedras en mi tejado si digo que The Fitness Club que es el canal de YouTube de un buen amigo que se llama Guille es un super mega crack en la alimentación y además es un profesional titulado en la universidad de aquí de Valencia en nutrición especializado en nutrición deportiva tiene un canal espectacular que te invito a que vayas te voy a dejar por aquí el enlace es maravilloso es un gran amigo y si de verdad tenéis dudas sobre alimentación el que te diga que te vende alimentación y no es nutricionista y además no te lo puede demostrar te engaña todos sabemos de lo que hablamos pero yo no te voy a cobrar por esto que te estoy haciendo eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? entonces a mí nutrición no entrenamientos personalizados y clases de pilates este es el hombre ¿vale? vamos al siguiente Diego vamos a ver hola ¿tendrás algunos tips o información para saber cuántas y cuánta ingesta de calorías tengo que ingerir en las dos comidas? pues mira sí y no esto lo de siempre no ¿por qué? porque no te conozco no me estás dando absolutamente ningún dato sobre ti y no sabría decirte cuántas calorías necesitas hombre Diego sé que es un hombre pero bueno podría ser un hombre una mujer de un metro noventa de un metro cincuenta o un metro treinta podría pesar cien kilos siendo alto cien kilos siendo bajo cada persona necesita un requerimiento específico así que Diego lo siento yo en este caso no te puedo ayudar pero internet es muy sabio y si buscas cálculo de calorías cálculo de kilocalorías o IMC por ejemplo índice de masa corporal te aparecerán tablas donde puedes calcular con tu altura tu edad tu peso etcétera que te harán esa serie de preguntas te lo harán en la página que lo busques porque hay muchas calculadoras de calorías y te dirá cuáles son tus necesidades dependiendo de la altura la edad y el peso son cien por cien reales bueno me faltan preguntas en ese tipo de cuestionario pero bueno son gratuitos en internet y a caballo regalado no le mires el diente y eso se dice también aquí en España así que hay que tener en cuenta que siempre algo personalizado hace falta que vayas a un profesional y que lo contrates porque para eso ha estudiado y para eso se dedica exclusivamente a ello pero esta tabla a mí por ejemplo me falta cuál es tu actividad basal de inicio desde que te levantas en qué trabajas cuántas horas cuál es tu actividad física después del trabajo qué tipo de movimientos estás haciendo repetitivamente estás sentado o estás cargando cosas cómo las cargas encima de una furgoneta o las metes debajo de un palé te mueves de manera distinta entonces toda esa información es súper necesaria para sacar ese tipo de cálculo y poco más ¿vale? pasamos al siguiente bueno Karina vamos a verlo llevo un mes haciendo ayuno primero 14 horas luego subí a 16 y no veo ningún cambio esto suele ocurrir más de una vez más de una vez y habría que ver Karina qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer mejor porque no digo que hagas nada malo simplemente que quizás haya algo que podrías mejorar cada uno se conoce no te conozco Karina así que no te puedo dar una respuesta a esto simplemente que tengas paciencia en un 16-8 que lo que has escuchado en el vídeo lo pongas en práctica y que quede bastante claro que tienen que ser 16 horas de ayuno comes 8 horas de ayuno y comes y sigues otra vez el ciclo para que quede bastante claro y no se rompe con nada que no sea agua té o café quitando eso Karina habría que ver tu circunstancia personal qué estás comiendo qué tipo de alimentos incluyes en tu dieta cuántas veces lo estás haciendo si el ayuno lo rompes a las 16 y comes durante 8 habría que verlo ¿vale? si tienes alguna duda de verdad entra en mis redes sociales y escríbeme le contesto a todo el mundo no te cortes ni un pelo si no me lo dejas aquí abajo escrito como has hecho en esta pregunta vete a 3crazyfeed en Instagram y escríbeme por ahí y también estoy ahora en Pinterest así que búscame en cualquiera de las dos redes sociales y escribe un mensaje y no hay más se me ha quedado corto bueno en fin haremos un segundo vídeo porque he leído solamente unos no sé 14, 15, 16 mensajes más o menos y hay como 500 voy a recopilar preguntas que sean muy similares como las que ya hemos visto que van más o menos por el mismo camino para aclararlo y si realmente lo necesitáis dadle un gran like dejadme un comentario justo aquí abajo y compártelo con amigos y enemigos no tengo nada más que decir así que te veo en el siguiente vídeo ya sea de pilares o sea hablando de alimentación de entrenamientos de fitness o de lo que necesites apúntate a las redes sociales de 3crazyfeed dale a la campanita y sigue atento a todos los vídeos que hacemos te espero en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar al otro lado y recuerda la campanita arriba adiós mis frikis del fitness un beso grande y nos vemos en el siguiente vídeo